¡Gracias por ver el video! 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 Barrikelme, 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 si querés que me coge, Barrikelme, pega! ¡Vamos! Va a sacar la cagrima. Va a sacar la cagrima. Saca la cagrima, molón abierto, punto de pelante, entraba el remote. para Vise, otro a la Vise, pero sigue Vise, Vise a la placa, para Raúl Molina, para Raúl Molina, Raúl Molina no, ya no, ahí hay muy poquito ahí, y ahora provoca la contra, ahora provoca la contra porque han pillado a todos para arriba, pero el índice tampoco está callado con mucho, va a pegar, pero otro para la altura, despega, fuera, ha tenido, ha tenido, ¡Vamos a Riquelme, Riquelme! Riquelme tiene que meter la velocidad, Riquelme, Riquelme, ¿qué va a hacer? Riquelme, está muy bien, cerradito ahora, recupero el cuero, salve, salve, el otro para el marco, Llorente, Llorente es de la mano para Grema, ojo, Grema, 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 PETER Sch risque seleccionado, que tiene esta valla, ahí en Estad. Co llegar, en estos atiquios,iban por dentro, se retocó hacia la correa, super dirigiendo a René Albeca y a Land дело de la tendencia, No ha podido coger nadie, no ha podido rebotar nadie. ¡Otra ya! De mano para correr, correo, de atrás. ¡Gol! ¡Gol! Un gol para arriba. Detenido el Mertis, eh, detenido. Sí, sí, sí. Lleva el Mertis. Se lo topa el toque. Ha sacado la pelota de defensa. Cuidado, que derriba la cartera. Se llega la pelota, lo torpe. Pelero, 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 pelero. Venía inventar el pega. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Extra gol! Tiene una vela, extra gol, Leti. Vale, pelota para el final. ¡Pero dala ya! Se mueve la pelota. Y al dente, claro. Me decían a arraigarme con el carrero que se ha pegado para volver. ¡Bravo! 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 Para Correa, Correa, se revuelve. Busca Correa. Hacen una de las uñas. Correa para Barrio. Busca Barrio. Barrio para Rikerbe. Busca Rikerbe. Busca Rikerbe. Rikerbe dentro. Correa. ¡Corre! ¡Corre! Para Rikerbe. Lo sabe. Rikerbe. Rikerbe encarar. Rikerbe para Mephi. Busca Mephi. Mephi. Mephi no hace el tiebro. Si de Mephi. Mephi para Correa. Correa, Correa. Aguanta Correa. Si de Correa. Correa para Mephi. La engancha, mano suelta. Empuja para Rikerbe. Se revuelve. ¡Bolo para Mephi! ¡Al palo! 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 ¡Joder! ¡Vamoooos! Por ahí no va a poder. Bueno, el Inter está muy bien. El Inter está muy bien cerrado. Juega el Férico. Vuelo de atrás. Vuelo para Mephi. El Inter está tenido Mephi. Y la pelota para Griezmann. Hay que seguir. Avanza Griezmann para Rikerbe. Rikerbe controla. Rikerbe a Griezmann. Griezmann para Hermoso. ¡Vuelo! 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 ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Hac자! ¡Fuera! ¡Fuera-Fuérza el Melo ha tenido! ¡Bueno, Fa Zamfex! ¡Está muerde! ¡Hacía a Manzor! ¡Le hemos dicho que va a tener una! ¡Y yo no ha tenido! ¡Fage! Ablazamefe, 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 pero va a tener otra, pero no, no, balón para Sommel, y va a afectar, ya acabó, ya acabó, ya acabó, nos vamos a la prórroga. No ha tenido, no ha tenido, no ha tenido, no ha tenido. Ale, 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 Ale Hay uno, hay uno, hay uno Estaba solo, estaba solito Alta, cabeza, solito De la peligro viene el corte Viene el corte de la defensa El peligro toca la pelota para atrás La pelota para atrás Viene el pase, viene el corte Viene el corte Marco Llorente Fuera, fuera Y la pelota para Correa, Correa rápido Va a control de actual Vamos ahora Vamos a Recarve, nos damos un boleto a Recarve Va a Recarve, todo el cuerpo, solo a Recarve Terremata, Sobe Terremata, Sobe Terremata, Sobe Y otra vez se la ha controlado Sobe Vas a con eru Traca latero Con eru Ero Fuero Lo ha visto dentro Lo ha visto dentro La perder Linde Ca catch back Caner Conいます Canero 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 Atra ¡Cuidado! ¡Travesolo! ¡Está ahora entrando con los puñales! ¡La pelota atrás! ¡Balón para Mefe! ¡Se da la pelota a Mefe! ¡Está fresco! ¡Se ve a Mefe! ¡Juega al personal! ¡Eh! 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 ¡Ha disparado Mefe! ¡Sobre! ¡Mororo! ¡Va a tirar Mefe! ¡Eh! ¡Va a tirar Mefe! ¡Que no tiene buen disparo! ¡A ver! ¡Azamiento! ¡Le va a pegar Mefe! ¡Sobre! ¡Mororo! ¡Va a Mefe! ¡A la barrera! ¡Me ha pegado! ¡Me ha dejado Brogui! ¡Me ha dejado! ¡Eres un hijo de la gran puta! ¡Me ha dejado Brogui! ¡Se ha dejado! ¡Me ha dejado! ¡Me ha dejado! ¡Me ha dejado como el que ha tirado un polo! ¡Se ha que hereborrato! ¡Los cojones! ¡A la barrera! ¡Collana! ¡Hola, College! ¡Si majó! ¡Me Ve Ahora! ¡Checrazy! ¡Ta la barrera! ¡Ah! ¡Ex Dale! ¡Qué cer ja da! ¡Sí! ¡Viva Valen, rebate! La pelota para... Cuidado, Pelé, baja para el agua... ¡Uy, madre! ¡No te jodas! ¡No te jodas! Intenta espejar, viene el descanse Ha podido ver casi igual que la jugada del gol, eh Pero por el otro lado Ha sacado el enter a la olla Pero las golas podían nos quedar en 15 minutos Pero otro lado, la otra gente No es lo ideal La saca el verde, la pone, gola, va al área Y va a falta de ataque ¡Viva Valen! La corpeza ahí también ¡Viva Valen! ¡Viva Valen! ¡Viva Valen! ¡Viva Valen! ¡Viva Valen! La primera parte de la prórroga Dani saca, se acabó ¡Se acabó, acabamos! Al ver que se apruebe que va a ser un minutito El hora de ir rechando y estoy rechando con la defensión Lechando contento La 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 la... ¡Tressed! 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 de Madrid! ¡Tressed! 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 ¡Viva Valen! ¡ consistency! ¡Pres派 violation! ¡Ella es algo fuerte todo! ¡Viva Valen! ¡Vamos! 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 ¡Ahí va Memph! ¡Sí! ¡Qué detalla! Se gasta la quinta. Está ya vendiendo sólo Correa. Cuidado, vamos a ver. Vamos a ver que ha dado un pequeño despiste. Bien, el corte de Mario Hermoso. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! La última, señor Refix ! Otra MFB para Rikerbe, corre Rikerbe ¡Rikerbe, corre Rikerbe! Rikerbe, corre ¡corrique! ¿Por qué es la última? ¡Para la última! Tranquilo que es la última, tranquilo. ¡Vale, vale! ¡Saca, espera! ¡Espera que llegue el corner y vaya! Porque no va a descontar nada, se saca el corner y se acaba. Va a sacar al Atlántico de Madrid. Riquelbe. Silencio, se rueda. Por favor. Va Riquelbe al cuero. Saca Riquelbe, cerrado. Vete los puños, Sommer. Una más, una más. Ahora le saca el balón, a ver si da tiempo. Una más. Lo veo que va a quitar ya. Y ahí está. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡No vamos a los penaltis! No me acuden a millones los que buscan el pudor de emoción porque luchan los dos malos defendiendo sus colores con un juego no pensado derrochando coraje y corazón. ¡Va a empezar, va a empezar la pelota! ¡Va a empezar la pelota! ¡Va a empezar la pelota! ¡Van a saber la pelota! ¡Va a saber la pelota! ¡Va todo lo de las cámaras! ¡Va ahí corriendo! ¡Va a ir corriendo! ¡El primero lo vais a perder! ¡Lautaro! ¡Va Lautaro! ¡Prepárate ahora la pelota! ¡Lautaro! ¡Oh! ¡Va bien como lo ha tirado! ¡Escándalo! No ha sido Mkhitaryan, Mkhitaryan creo que es Lautaro, pero ahora Mkhitaryan marca el 0-1 con el este Levilac. De adaptamiento ahora Saúl. Memphis para el Atleti, Memphis es un especialista. Ahí está, preparado Memphis. Para colocar o intentar colocar el primero del Atleti. Xelencia cerrada. Va Memphis. ¡Gol! De Memphis. ¿Dónde lo ha puesto? Y ahí va Lautaro. Ahí está Lautaro. ¡Historia de hijo de puta! Lautaro, siento amigo, soy el Metropolitano. ¡Lautaro cabrón! ¡Pasa el Lautaro! ¡Lautaro de títelo! ¡Lautaro preparado! ¡Hola, Jopano! ¡Lautaro! ¡Hola, Jopano! ¡Jopano! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Lapara de la Blanc! ¡Le toca a Saúl, Jopano! ¡Jopano! 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 ¡Ya hay que meter los cuatro! ¡Claro, como si fuera fácil! ¡Saúl! ¡A por el segundo de aumento de uno en uno! ¡Nada! ¡Se la ha parado! ¡Se la ha parado! ¡Se la ha parado! ¡Se la ha parado! ¡Se la ha sacado a Saúl! ¡Ha sacado a Saúl para tirar al penalti! ¡casale! ¡Vale! ¡Que va a ser que no! ¡Eh! ¡Pues nada! ¡¿Cao estábamos?! ¡Ahora la ... ¡镯 złos han cambiado! ¡Claro! ¡Pues nada! ... le va a tocar a Blas para el otro ¡Claro, Blas! ¡Esto es Correcto! ¡Paro, ya lo hago! ¡Paro, ya lo hago! ¡Paro, ya lo hago! ¡Papallo! ¡Qué dos paradas ha hecho el macho! Bueno, pues... ¡Lendota! ¡A Riquelme! ¡Vaya parado, ya lo hago! ¡Qué parado, ya lo hago! ¡Papallo! ¡Papallo! Bueno, Riquelme, a ver si consigue el Atlético de Madrid ponerse por delante del eliminatorio alguna vez. ¡Papallo! 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 A ver si hace el triplete, si para Andrés vale como un castrín o no, a Charly, espera, gol, gol del Inter, empate a dos, que se lo cuenten luego por la tele, no, no, no lo quiere ver, eh, mal lanzamiento que, bueno, se lo contamos nosotros, venga, a Pelicueta, a Pelicueta preparado, ¿quiere? Ah, Correa, 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 Correa para seguir en ventaja, va Correa, 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 Cor Acostadito a la escuadra y abajo a Porte, se lo paga a la escuadra de la escuadra. Alessi. Alessi, Sancho ha preparado. Se lo paga, se acaba. Y se gana el mecánico. Alessi. 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 ¡Bravo! ¡Biense buscourage a los cupos, ¡h ¡El Élide! ¡El Élide! ¡El Élide! ¡El Élide! ¡El Élide! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!